Te amo con todo el corazón, yo no tendré tiempo de olvidar Y tanto te deseo, 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 te deseo Te deseo, 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 te deseoあとeléfono, yo lo estaba dedicado a ti Algo donde si te volvió a olvidar, y tampoco te olvido de tu aportar, que no te vayas por un favor, yo te contigo con mi corazón, arrepiéntete, arrepiéntete, porque sin ti la vida no va a ser igual, arrepiéntete, arrepiéntete, todos mis errores por ti voy a olvidar. ¡Gracias!